Bravo, bravo, informando. Tu obsesidad de la KM, Arecius Lowland de este lado. Estamos en otra entrega de Call of Duty Modern Warfare Remasters. Fucking nombre tan largo. ¡Wow! Bueno chicos, terminamos lo que fue la muerte aérea. Se bombardeó desde el cielo. Y bueno, por lo visto, vamos a ver hacia dónde nos dirigimos el día de hoy. El tanque de guerra costó 4.5 millones de dólares. Ven chicos, tenemos que hacer que las tropas de Al-Azhar retrocedan. No tengo ni idea de dónde yo estoy metido. Ok, estamos avanzando. Ok. Esta goma en el mismo medio. Dice ahí que no entiendo árabe. Fucker, ¿por qué fue ese trofeo? ¡Vamos! Ahí van unos árboles. ¡Uff! ¡Toma! ¡Más que interesea! Esa arma así se tarda en recargar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no lo veo. No los veo. ¿Dónde están? Bueno, avanzaremos. ¡Wow! Un charco de sangre. ¡Ups! ¡Ups! No. Ese es... Ese es Vázquez. Ok. Cuidado. Que tengo que ser todo lo posible de que Warpeak, el cerdo de guerra, llegue hasta la autopista. Haremos todo lo posible para que eso suceda. Necesito una gran escorta. ¡Wow! Quiero un vehículo. Un segundo, que estoy practicando. ¡Ay! 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 ¡Ese acaba de pasar en el medio! ¡Yo no me lo esperaba! ¡Un segundo! ¡Estoy practicando! ¡Aguántate! ¡Toma! ¡Oh! ¡Tiene que avanzar! ¡Gracias, gracias! ¡Se confluo! ¡Oh! ¡Qué halló hoy! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ups! ¡Puff! ¡Como debe ser! ¡Ha caído! ¡Tres estrellas! ¡Aguanta 30! ¡Fuera! 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 ¡Ups! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Maldita arma! ¡Si se tarda en cargar! ¡Si, si, si, si! ¡Para camino! ¡Up, Shift! ¡Up, Shift! ¡A, hit! ¡Ups! ¡Gracias! Drapera, Una, una. Últota 3- Einstein. ¡Un segundo. ¡Fuera! Ok, va, ok, ok Uno menos Otro que ha caído ¡Maldita sea! ¿Pero es que ese zaroso no muere? Ok, ok Ok, hasta ahí llegó Ah, ya está, en la segunda planta ¡Maten a ese hombre! ¡Usted no sabe matar! Esta gente no sabe matar, eh Tú vas a ver cómo es que se eliminan a esta gente Hasta ahí llegó Ok, aquí hay otro en la ventana ¿Dónde están los otros? Aquí hay otro ¡Ups! ¿Dónde que está? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tengo todo bajo control Estoy limpiando, estoy limpiando el área ¡Ey, ey, ey! Cuidado Tranquilo, estoy limpiando el área ¡Ey, ey, tiene un RPG! ¡Uh, uh, uh! Se estuvo bastante cerca ese RPG ¡Oh, acá hay más! Sal, 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 sal Te estoy Ok, hasta ahí llegó ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Otro menos En la cabeza, en la cabeza ¡Uf! Sí, van a cambiar de arma Y bajo Segundo, voy para allá Sí, voy para allá Un segundo Ok, ok Estamos avanzando Vamos bien Seguimos ¡Oh, maldita sea! Segunda planta ¡Uh! ¡Ah, adiós, adiós! ¡Uh! Otro menos Otro menos Otro más Que ha caído ¿RPG en dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¡Uf! ¡Uf! Está fea la cosa Está fea Tranquilo Que tengo un RPG Tranquilo Que tengo todo bajo control ¡Wow! Esta lluvia de balas Está increíble ¡Ay, mi madre! ¡Mira, tú eres loco! ¡Oh, no, 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 no! Todo limpio Todo limpio Todo limpio Todo limpio Bajamos ya Bajamos Habrá que resolver esto Rápido Es que estoy perdido Ok, aquí estamos Seguimos, seguimos Tenemos que hacer que Warpik ¡Ey! ¿Dónde está Warpik? Pero Warpik ¿No se ha movido todavía? Ok, ok, ok No, por aquí no Veamos, veamos Seguimos Seguimos, seguimos ¡Hasta llegaste! ¡Hasta llegaste! ¡Hala japa! ¡Hala japa! ¡Hala japa! Ok. Punto alcanzado. Excelente. No veo a nadie por acá. Vamos a ir. Venga, venga. Vamos a ir de vuelta y flanquenlo de la derecha. ¡Están subiendo! ¡Están fuertes! Podría ser una caja. Tienes razón. ¡Uff! 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 ¡Wow! ¡Esto estuvo muy épico! ¡Esto estuvo épico! ¡Uff! ¡Uff! Otra arma. ¡Wow! Tengo que acercarme más. ¡Uff! ¡Qué... ¡Qué maldita arma es la que tiene! ¡Maldita sea! No. No. Yo voy a acabar esto. Cheque ahora. Yo voy a acabar esto. Tú verás ahora cómo se acabará esto. Yo vi una arma por acá que con eso se resuelve todo. Hablamos ahora. Tú verás. Tú verás cómo se va a acabar esto. Tú verás cómo se acabará eso desde acá. Ya. Ya. Eso era todo. Ya. Ya. Eso era todo. Ya, ya, ya. Ahora. Llega enero. ¡Vican a laase! Okay. Vamos a ver. Tienes de la ventaja. ¡A la salida! Tienes de la zona de la calle. Orbit. Bravo six. T-72 detrás del edad. En tu 10 a'clock. ¿Puedes girar? Fue. Debería a esa. Bravo six. Tienes de la zona. Llega. Tienes de la cadera. Tienes de la espalda. Hasta ahí llegó, hasta ahí llegó Wow Wow Inver camino, Warpik Exactamente Esa es la forma That is the way Vea la ZA del Sea Knight para la tracción, no sé qué carajo Let's go, let's go Keep moving, keep moving Ok, no hay problema, no hay problema Let's go Bien Bien Podemos hacer que Warpik avanzara Y despejamos el camino Wow, eso fue bastante épico Estuvo genial Genial, genial Bien chicos, tenemos Otra entrega pendiente Pero lo dejaremos Para otro día Ya ustedes saben chicos Hasta la próxima Haré sus lowland de este lado Esto es Peps, I did it again Con Call of Duty Mother Warfare Remastered Ahí están viendo a la ZA Wow, tu fin se acerca a la ZA Prepárate A logic Gracias Tak Gracias No 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 Gracias.